Continuamos esta interesante y amena conversación con nuestros invitados de la noche de hoy, el ingeniero Efraín Riera, el ingeniero Jorge Robles. Efraín, quiero comenzar contigo preguntándote ya algo muy puntual. 36 años en Canadá, 36 inviernos que ya nos has aclarado que gran parte de ellos te escapaste un rato a nuestra tierra de gracia, tierras tropicales. ¿Qué te ha enseñado Canadá? ¿Cuál es la lección aprendida en Canadá con relación a nuestra cultura? Y cuando regresemos a Venezuela, ¿qué importaría a estas tierras nobles canadienses? Mira, de nuevo, me refiero al multiculturalismo. Yo creo que el primer factor extraordinario de ver el respeto en la sociedad. ¿Cómo nos reconocemos unos a otros? Mira, el mensaje que recibimos al momento de... ¿Cree que nos hace falta reconocimiento los unos a los otros en Venezuela? Yo no. Me refiero a que este aprendizaje es importante para motivar esto en Venezuela, que de alguna manera hemos sentido que nos han conducido a algo, que es así como todos contra todos. Es al menos mi apreciación y lo digo con libertad porque me pasa en mi familia, me pasa con mis amigos, que percibo eso porque es que nos juegan con nosotros como si fuéramos unos muñequitos, de alguna manera. Entonces, creo que el rescate de valores, creo que la manera de, por ejemplo, el respeto en la sociedad es determinante para que reconozcamos unos a otros y sumemos valor, sumemos esfuerzo y entre todos vayamos adelante. Entonces, ese sería uno de los aprendizajes más importantes de esta sociedad. La otra parte es que realmente nosotros, frente al mundo, tenemos como Canadá tiene igualmente sus niveles de aceptación y de respeto. Entonces, podemos perseguirlo así y quisiéramos volver a hacer lo que en Venezuela en aquel momento también lo hicimos, porque igual cuando yo empecé mi actividad internacional sentía mucho respeto en cualquier sitio donde iba siendo venezolano, al decir que era venezolano. Tú sabes que ciertamente has dicho una palabra clave que es el respeto, pero el respeto se logra también con un sentido prístino de inclusión. Canadá, desde que los niños van al colegio, les enseñan un sentido contributivo y de respeto a la diversidad. Te quisiera preguntar, Jorge, lo mismo. ¿Qué valores tratarías tú de traer a Venezuela al tiempo de nuestro regreso a Tierra de Gracia? Yo rescataría de aquí la comprensión, el profundo entendimiento de que un país, un Estado, no es algo que te da y te da y te da y yo como ciudadano voy a estar esperando que me den y que me resuelvan mis problemas. Una sociedad, un país, una patria está formado por las voluntades de millones que están dispuestos no solamente a ejercer sus derechos, sino también a participar y a brindarle. Tú conoces que la carta magna canadiense, una de las cosas que reivindica es que uno tiene que give back, regresar, retornar a la sociedad y hay esa expectativa. Los ciudadanos no solamente tenemos que estar, mantener, o sea, proveer para mantener a nuestras familias, sino que también tenemos que estar dispuestos a ser voluntariados para ayudar a la sociedad. Eso es algo que diferencia bastante con nuestros vecinos del sur en este sentido de Estados Unidos, donde la carta magna empieza con la búsqueda de la felicidad, que es una cosa que no tiene nada de malo, pero es una cosa un poco individual, un poquitico centrada en el yo. Yo creo que Canadá tiene esa sensación y ese entendimiento de que estamos aquí todos para colaborar con todos y que solamente si estamos dispuestos a dar, esta sociedad puede mejorar y ser los estándares que tiene Canadá, que son muy excelentes a nivel mundial. Tú sabes que en Quebec, en la provincia de Quebec, ellos tienen una expresión que es Fair Quebec, y le agregan el estado de la contribución, el estado de la contribución. Les comento a ambos, y estamos conversando hoy aquí en familia. Que recuerdo en el 2005, cuando fui a hacer estudios en Canadá a mis hijos, mis hijas mayores, ya hoy mujeres, llegan a casa con el pelo absolutamente corto, se despojaron de su melene, a mí me preocupó, digo, ¿qué está pasando aquí? Y me dicen al rompe, no papá, no te preocupes, no estamos en ningún tipo de giro que sea extraño, simplemente hemos cortado el cabello para donarlo a centros de manufactura de pelucas para mujeres con cáncer. Y los gemelos, los morochos, tenían siete años en ese momento, ya hoy tienen 22, 23 años, pidieron una tarjeta de crédito. Digo, hijo, tú no puedes tener una tarjeta de crédito a los siete años. No, papá, es una tarjeta de crédito para donarla, para donar unos dólares a la fundación Terry Fox, que se encarga de los niños con leukemia. Entonces, lo que dice Jorge, no es que el estado se encargue de resolverte los problemas o de resolverlos al ciudadano, sino es que nosotros los ciudadanos de alguna manera también contribuyamos con el propio estado a ser contribuyentes y contributivos en los procesos de hacer de FEAR un país, una nación. Creo que yo en lo personal me llevaría y rescataría de Canadá el sentido contributivo que nos han enseñado y que enseñan desde los niños Canadá a sus ciudadanos. No sé si estarían de acuerdo conmigo, Efraín. Claro que sí. Y fíjate que una de las cosas que iba a decir antes que se me pasó era que cuando nos hicimos canadienses, el mensaje del representante de Canadá en el evento dijo, celebra su fiesta, mantenga sus costumbres, su cultura, enriquece la nuestra. Eso es una belleza. Eso es un mensaje gracioso porque eso es algo que te dice entonces, estás haciendo algo en favor de él. Y efectivamente, yo creo que el sentimiento nuestro de poder cumplir con cualquier compromiso, de poder pagar los impuestos tan altos como sea, no importa, porque tú ves resultados, ves que estás haciéndolo en pro de otros también. Ese es otro tema, Jorge, rendir cuentas con transparencia. Eso es Canadá. Así es. Así es. ¿Qué ha sido, digamos, Jorge, el principal valor que como profesional también te ha aportado Canadá, aparte de la mística que ya nos ha comentado Efraín, se consigue en este país? Yo creo que la colaboración con todas las cosas buenas que yo aprendí en PDVSA, yo creo que la estructura de PDVSA era bastante piramidal en el sentido de que las decisiones se tomaban basadas en autoridad. O sea, algo que yo he visto aquí en el en el en la forma como se manejan las empresas es que se trata de involucrar a más personas a tomar las decisiones. Entonces, ese 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 trabajo en equipo y no es no es que se maneje por no es que se maneje por consenso o se o se gerencie por consenso. Al final siempre hay un jefe, hay un supervisor, un gerente que tiene que tomar la decisión. Pero hay una intención más determinada de asegurarse de escuchar todas las opiniones antes de tomar las decisiones. Eso es algo que yo desde el punto de vista profesional rescataría y lo trataría de aplicar en Venezuela. La horizontalidad, la horizontalidad de la sociedad canadiense, lo cual hace una sociedad humilde, una sociedad sencilla, una sociedad, como ustedes lo han dicho, realmente potable. Ya estoy viendo, estoy viendo que el amigo Robles nos amenaza con cuatro en manos para darnos realmente ese quizás un villancico de pronto, mi querido Jorge, pero aguanta un poco la muñeca y el gañote, como decimos en criollo, porque con la misma belleza que comporta, digamos, lo que estamos haciendo hoy en este programa, regresamos con ustedes en breve segundo. No se aparten de nuestro lado.